... Economix, con Roxana Acoto y Daniel Alonso. Hansen Barrientos, conéctese con el placer de elegir, nosotros nos ocupamos del resto. Electroingeniería, el compromiso de construir todos los días. Auspicia este programa, Tarjeta Naranja. Hola, buenas noches. Días atrás murió la primera gran empresaria argentina, Amalia La Croce de Fortabat, quien fuera dueña de la cementera más grande del país, Loma Negra, vendida en 2005 al grupo brasileño Camargo Correa. Conocida popularmente como Amalita, Fortabat desafió los cánones impuestos para las mujeres en la época al casarse con un empresario que casi la duplicaba en edad cuando ella ya estaba divorciada y con una hija. Cuando en 1976 Alfredo Fortabat, el dueño de Loma Negra, murió, Amalita se hizo cargo de la presidencia de la compañía y en poco tiempo triplicó su fortuna. En 1992, la revista de prestigio internacional Fortune calculó su patrimonio en 1.800 millones de dólares, lo que por aquel entonces la convertía en la tercera persona más rica de la Argentina. Además de empresaria, Amalita era conocida por ser una de las mayores coleccionistas de arte del país. Su obra se hizo conocida a partir del año 2008 cuando inauguró su propio museo en Puerto Madero. Allí se destacan obras de Berni, de Fader, está la obra de Turner, obra por la cual en los años 80 cuando la compró Amalita fue tapa del New York Times. También allí está el retrato de la empresaria realizado por el famosísimo Andy Warhol. Hombres y mujeres de negocios reconocen a Fortabat como la gran empresaria argentina y valoraron su lucidez para llevar adelante los negocios, su tenacidad para desarrollar proyectos, la capacidad innata para dirigir a la organización y el compromiso social con el país que la vio nacer y crecer. Aunque con un perfil muy bajo, Fortabat tenía una fuertísima inclinación filantrópica, lo que la llevó hace 35 años a crear su propia fundación que apoyó obras de arte, cultura y a la educación. Cama. Juntos hacemos futuro. 25 años de una empresa para siempre. Grupo Ode. Un grupo de personas. Terrazas de la comarca. Los condominios de tierra alta. Otro desarrollo. Euromayor. Silicon Valley invierte en la Argentina. Por primera vez, fondos institucionales de esa región californiana desembolsaron dinero en la Argentina al pagar 3.200.000 dólares por la web Restaurando. La empresa beneficiada es una red de servicios de reservas online que opera en la Argentina y en Uruguay y que permite a los clientes operar desde su casa sin necesidad de hacer largas colas ni hacer llamadas telefónicas. Además, da recomendaciones de otros usuarios para los restaurantes a elegir. El dinero será destinado a la ampliación regional de esta compañía. Esto fue todo por hoy. Nos volvemos a encontrar mañana, al término de última página, aquí, en el 12. Hasta mañana.